Hola a todos, mi nombre es Raquel Garrido y estoy encantada de daros la bienvenida a la asignatura de matemáticas financieras que tenemos en el grado de administración y dirección de empresas. Si os parece vamos a presentar un poco en qué consiste y cuál es el recorrido que vais a hacer conmigo durante todo este cuatrimestre. La asignatura se centra en la valoración financiera, es decir, lo que vais a hacer es estudiar herramientas que nos van a permitir el estudio de determinadas operaciones financieras para lo que tendremos que trabajar con diferentes y variados capitales financieros distribuidos a lo largo del tiempo. Para ello la asignatura se divide en tres grandes bloques. El primero de ellos tiene que ver con las operaciones financieras simples, donde vamos a estudiar las leyes financieras clásicas, que seguro que os suenan a casi todos. Las operaciones de capitalización, tanto simple como compuesta, y las de descuento. Además estudiaremos conceptos importantes como la diferencia entre los intereses efectivos y nominales, y qué significan, y el funcionamiento, por ejemplo, de un instrumento de deuda pública como son las letras del tesoro. El segundo bloque y el que tiene más contenido y por tanto pues le dedicaremos un poquito más de tiempo, es el de las operaciones financieras compuestas, las llamadas rentas financieras, ya tenemos que trabajar con una serie de capitales distribuidos a lo largo del tiempo y que hay que valorar, así como también el estudio de aquellos conceptos que hacen posible ver y comprobar si una operación financiera es o no es rentable. El tercer bloque y el último son las operaciones de amortización o préstamos. Veremos varios tipos con características diferentes, entre ellos el de tipo francés que es el que se usa en la hipoteca española. Esta asignatura es eminentemente práctica y os adelanto que dedicaremos incluso más de un 85% del tiempo a resolver ejercicios. Os aconsejo que os aprovechéis de todo esto porque si sois capaces de seguir la asignatura al día no vais a tener ningún problema a la hora de entender sus conceptos más fundamentales y además aplicarlos en los diferentes ejercicios. Por supuesto podéis contar conmigo para cualquier cuestión que os pueda surgir y os animo a conectaros a las sesiones de videoconferencia que tengamos a lo largo del curso. Aparte de estas videoconferencias vais a disponer de un montón de material adicional en el aula virtual, sobre todo tendréis acceso cada semana a un montón de videopíldoras grabadas por mí y puestas a vuestra disposición gracias a URJCTV y los contenidos serán tanto teóricos como ejercicios prácticos. Podréis verlas en el apartado de contenidos dentro del aula virtual. Del mismo modo os recomiendo hacer uso de las tutorías, del foro y de cualquier elemento que os facilite poder seguir la asignatura. El libro que vamos a usar para todos estos bloques es el que podéis ver aquí, el de cálculo financiero. Tenéis toda la información disponible en la guía docente de la asignatura y haremos mención a dicho manual en nuestra videoconferencia inicial. Os aconsejo que os hagáis con él lo antes posible. El sistema de evaluación es sencillo, tendréis algunas pruebas intermedias en una fecha de la que se os avisará con la suficiente antelación y que se realizarán de forma remota. Y al final, una prueba final presencial en la fecha oficial indicada en la web de la universidad. En nuestra primera sesión de clase os contaré más detalles. Recordar de todas formas que tenéis toda la información en la guía docente publicada en la web y también en el aula virtual de la asignatura. Del mismo modo tendréis disponible cómo contactar conmigo ante cualquier problema que os pueda surgir. Nada más, espero veros a todos aunque sea de forma virtual y que me acompañéis a lo largo de este cuatrimestre. Muchas gracias.